Los Aportados Los Aportados Los Aportados ¿Ese será aquí? Los Aportados Los Aportados Todos enamorados de esta noche ¡Siguimos con los temas románticos! ¡Ese es el que se baila! ¡Ese es el que se dedica! Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Las mismas que yo como tú no sé por qué Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Eso lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que llenar un mundo de las alegrías En todos los momentos que vivió contigo ¡Ese es el que se dedica! 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 P GERMAN Los zapotados P O R G M P P O P P F ¿Por qué nos toca Pasar a ser solo amigos Y al saludarnos simplemente por la mano Por conformarnos con un beso en nada Y hacerte cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi familia, mi tío como el miedo Cómo arrancarte de mi vida si no hay cosas Cómo olvidarte si ha perdido la paciencia Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo O no guardaré las huellas de tus alojados besos No quiero decirte a que le demos tiempo al pie Si te has escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Y cerrar ese capítulo en mi No me vas a extrañarte en vida mía No me vas a extrañarte en vida mía ¡Quiero! Cuéntame, cuéntame cómo te va con él Dime si firmar en un papel Que te ha hecho sentir bien Cuéntame, pero dime tú la verdad Si quedó el viejo en la sociedad Te dio la felicidad Cuéntame, ¿qué te dice señora? Has cumplido tu cabrillo Y ya no te sientes sola Cuéntame, el que te llevo del brazo Toda la tienda de blanco Te dio cariño en el barco Uh, uh-oh Uh, uh-oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.